Hola, soy el guardia del juego del calamal. ¿Cuál es tu nombre? Fantástico, qué lindo nombre. ¿Y te gustaría jugar? Muy bien, bienvenido al juego del calamal. Hoy vamos a jugar el juego de las galletas con colores. En 10 segundos, tiene que encontrar la muñeca en una de estas 3 galletas. ¿Está preparado? Muy bien, inició el juego. El tiempo acaba de finalizar. Cuéntame, ¿cuál galleta elegiste? ¿La número 3? ¿La número 2? ¿La número 1? Suscríbete a este canal y dale like a este video si pudiste lograr el juego. Bueno, ya me voy. Me gustó mucho jugar contigo. Hasta luego.